¡Vamos! ¡Dale, vamos, vamos! Y aquí viene Azul. Avanza ahora el equipo peruano. Va corriendo Paloma. ¡Dale, vamos, vamos, vamos! Va colocando campanas. Se iguala el juego. Aquí viene Niebla. Atención, Coromento. Y es el último relevo. Vamos, Pau, todos los escalones. Atención, que es el último. ¡Viene Perú, viene Puerto Rico, viene Puerto Rico, viene Perú! ¡Muy bien, tenemos... ¡Muy bien! Disculpen, tenemos un reclamo sobre este juego. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Vamos, ¿cuál es el reclamo? ¿La repetición? Sí, José Ruta Mix se empieza en apóqueros. Valeria paró. Se detuvo, la detuvieron. Ella misma se autodetuvo. ¿Vamos al reclamo o vamos a lanzar la ropa? No, vamos a escuchar al árbitro del otro lado. Cuando empezó la competencia, la primera mujer de ustedes salió antes, como 17 años antes. Entonces, lo más justo, si no la sancionaron los 5 segundos, sería que se repita la prueba, ¿no? Bueno, me indica acá la producción. Valeria no salió 17 años antes. Déjame explicarte una cosa. Valeria, cuando se dio cuenta de eso, se detuvo. Podemos poner la repe. Y entonces sería un reclamo vilmente y equivocado de ustedes. Entonces me dicen que le quitarían punto. Lo que pasa es que cuando... ¿Tienes caso? No, no. Disculpe, miren la repe. Está parada. Permisito. Permisito y mírame. Detenida. Valeria antes, me paré debidamente y como quiera, les ganamos. Si tú quieres, vamos a repetir la ronda sin errores. Otra vez y otra vez la ganamos. No hay problema con eso. ¿Qué tú quieres hacer? Cuéntame. Valeria. Cuéntame. Cuéntame, si no hablas en tres segundos, ya pasamos la página. Tres segundos, Valeria, la que va a sonar un trame. Dos segundos, pasamos la página. Buenas noches. Ya está calentando, Nebula. Se acabó. No cuenta. No cuenta. Se me fue muy fondo, pero pensaba lo que iba a decir. Como son los invitados. Empieza en las mujeres. Como son los invitados en casa, le voy a regalar el puesta. Muy tarde. Ronda mixta, nos vamos. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va.